El Ministerio de Salud en su respectiva nota de prensa brindó detalles sobre la situación del coronavirus en el país. El informe corresponde del 7 al 14 de junio del año 2022, donde aseguran haber atendido y dado seguimiento a 61 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. La semana anterior el Ministerio de Salud había reportado 59 casos de COVID confirmados, lo que indica un aumento de dos casos más en esta semana. Desde hace varias semanas los casos van en aumento. Con respecto a las personas que estaban en seguimiento, el MINSA asegura que 39 cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 14.619 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, asimismo obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y el informe señala que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 14.317 nicaragüenses. El informe continúa sin detallar las variantes de circulación en el país, pero gracias a la información proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud se conoció que la variante Delta, Alfa, Beta, Gamma y Omicron ya circulan en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.